Bien, entonces vamos a empezar con el día de hoy que vamos a ver cómo funciona el Seattle y además otros sitios web en particular. Entonces, primero, este Geoportal que seguramente ya conocen, ya lo habrán visto con Enrique varias veces. Pueden bajar aquí mucha información y muchos de los datos que yo les he mandado los he descargado hasta aquí. Les voy a pasar el link del Geoportal porque no lo tienen todavía. Y aunque principalmente, originalmente era para biodiversidad, pues tiene muchas cosas que nos sirven a nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahí en división política, la división municipal fue la que yo les pasé para alguna tarea que tuvieron que hacer por ahí, ¿no? Para no tener tanto ese problema de los municipios que empezaron a existir después de 2018, también podrían haber bajado a la división política de 2018. Y se dan cuenta aquí en Ensenada, antes había, creo que se llamaba Puro Ensenada, todo el municipio. Pero ahora existe un nuevo municipio por acá que se llama San Quintín. Entonces también podrían ustedes ahí utilizar diferentes bases de datos, ¿no? Y por acá en metadatos pueden bajarlo, pueden bajarlo con la proyección cónica conforme de Lambert o en coordenadas geográficas, ¿no? O sea, esta es en metros y esta es en latitud y longitud. Y viene ahí el código EPSG, que es donde estamos. Ok, por ahí viene también la división estatal, que fue también la que les puse para otra tarea. Les puse una con bastante resolución, por eso aparecían como todos los ríos por ahí. Esta fue, o sea, como que aparece el contorno de los ríos que en otra con menor resolución aparece. Y pues por ahí hay algunas cosas que nos interesan para hidrología. Hay una sección de hidrología, vienen los ríos y le pueden poner ahí hidrografía. Y le va a poner todos los ríos. Y para la tarea que están haciendo del río San Fernando, pues yo justamente lo descargué. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo sacar las cuotas de estos datos, ¿no? Creo que justamente este era el río San Fernando. Y a ver, por acá, por acá, Sinaloa, Sonora está más arriba, ¿no? O sea, dobregón, hermosillo. Este es el río Sonora, que también nos ha hablado de los problemas de contaminación que tuvo por el derrame de la presa de Halles. Hay otras cosas que nos pueden servir. Otro de cuerpos de agua, que también va a incluir todos los lagos que pueda haber. Oye, tiene bastante detalle. Reservas de agua. Vamos a ver esto en las zonas que tienen estudios de caudal ecológico. Lo vamos a ver un poco más adelante. Las reservas de agua decretadas. Y el estado ambiental de las cuencas que tiene que ver con lo que viene en la norma de caudal ambiental, que también mencionaré en el tiempo más adelante. Por ahí hay información de la geología, pero también les pasé la liga donde la pueden bajar directamente de INEGI, que yo se los recomendaría. Por acá vienen las regiones hidrológicas administrativas, que dijimos que habían 13 organismos de cuenca. Nosotros estamos por ahí en Aguas del Valle de México. Y también están las regiones hidrológicas, que son 37. Y ahí la pueden ver, ¿no? Nosotros estamos en... Esta, que creo que se llama Pánuco, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Y... Pueden irse a las cuencas hidrológicas, que ya son como 400, como... No, no son tantas las cuencas, son las subcuencas las que son tantas. Y... También esto nos permite, según ver, las cuencas hidrológicas. Estas no son... No sé cómo las sacaron. Debes decir por ahí... Bueno, si vemos todos estos metodotos, debe decir quién la calculó. Pero no son las oficiales de... De Conagua, estas subcuencas. Entonces, para bajar las subcuencas, no las vamos a bajar de aquí. Pero bueno. Ahí es donde toda la información que ustedes pueden sacar del portal de geoinformación. Otro es la base de... El Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales. El Bandas, que ya también hemos mencionado en la clase. Y cuando empezamos a ver cosas de escurrimiento... Bueno, hasta el momento... De hecho, vamos a entrar... ¿Cómo se llama esto? Clicón... Clicón... Cc... El Clicón mapa. Esto ya lo... ya lo trabajamos porque tuvieron que bajar información de este lugar ahí también les pasa este del XS donde ustedes escogen el estado con el que quieren trabajar por ejemplo Durango bien todas las estaciones las estaciones en rojo tienen más de 25 años de datos efectivos del 56 al 2009 y la sexta en gris tienen menos años viene el nombre de la estación cuánto ha reportado cuántos años tiene si está operando, quién la opera y el nombre de la estación le pueden dar e ingresar a datos tiene longitud y latitud, elevación la longitud y latitud viene con muy poca resolución aquí nos está dando por ejemplo la temperatura anual la máxima entonces hay unos datos donde no hay información y por eso no tiene tiene cincuenta y tantos años de datos pero realmente tiene efectivos menos porque perdimos la información en estos años pueden pedirle la precipitación y la máquina graficar va a tardar todavía un poco y tiene el valor anual de precipitación y de aquí bajé yo la información que utilizamos en Yucatán para hacer la regresión lineal múltiple y pueden bajar también la información diaria en graficar con esto podrían por ejemplo ver si una estación en qué día tuvo precipitación porque pueden por ejemplo queremos graficar nada 2008 y 2009 ya con dos años es poco más evidente incluso podrían bajarlo en una periodura de menor para ver cuando hubo precipitación o no hubo precipitación y principalmente es lo que pueden hacer ahí con el PICOM es para información fluviométrica aquí hay estaciones que reportan cada 24 horas también hay otro que es el Sibia de Conagua que también ya les pedí que bajaran por ahí información no, este no este no está tan bueno hay otra presentación no, no, no sé si estoy a ver vamos a poner Conagua con la presentación no, 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 no no, no, no no, no no, no No, pero si nos vamos aquí a climatología, temperaturas y lluvia, información climatológica. Es fácil encontrar la información de esta cosa. Ahí está, a ver si lo empecé. Ahí está. Este es el que me está. No. Bueno, creo que el sitio no me están dando, el sitio que me están dando, por ahí es muy largo, hay otro sitio más sencillo, pero que si ya se los comparte, pues ustedes tienen que bajar la información de ahí. Entonces, ustedes pueden escoger cualquier estación meteorológica. El nombre está de Agustín Melgar, que lo vamos a ver más adelante, en el municipio de Nazas. Tiene con bastante más detalle la ubicación, latitud y longitud, viene la altitud, y pueden bajar la información de las últimas 24 horas, de hace una semana, o de hace 90 días. Y esta es la información fluviográfica, entonces son bastante menos estaciones, pero pues la que se necesita para obtener el yetograma y la curva más a una tormenta. Bueno, por otro lado, eso ya hemos trabajado, vamos a ver que empezamos a trabajar con información hidrométrica de escurrimiento, y eso viene de la base de datos de agua, base, Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales. Entonces, este es un FTP, ustedes no pueden darle nada más clic. Tienen que darle clic derecho, como aparece aquí en base de datos hidrométricas, clic derecho, copiar dirección de enlace, se van ahí a su explorador de archivos, y en el explorador de archivos, aquí en esta barra, van a pegar la dirección, y le van a dar enter, y los va a llevar a una carpeta. Bueno, pueden regresar a la parte de aquí, bandas, donde viene la base de datos, base de datos de presas, viene qué significa cada campo de la tabla hidrométrica, entonces vamos a vamos a abrir este documento. No, es que esto es una liga, hay que copiarlo, y hay que pegarlo en su computadora. Ya que está ahí en su computadora, lo van a poder abrir. Y viene ahí, un documento que ahorita vemos a qué se requiere. Y regresamos al FTP, nos ponemos ya a base de datos de presas, había también por ahí el catálogo de las presas, catálogo de presas, no, no hay presas, de estaciones. Abrimos el catálogo de estaciones. Y viene también con su clave, el nombre de la estación, qué corriente es la que está forada, en qué cuenca está y en qué estado, ¿no? Como ven, pues hay bastantes estaciones, pero también son bastantes menos que las estaciones pluviométricas. Y yo me voy a una... Entro aquí a base de datos bandas, pues viene un archivo para cada una de las estaciones hidrométricas, son bastantes, ¿no? Son archivos .mdb, entonces son archivos que se tienen que abrir en Access, Microsoft Access, porque son una base de datos. De hecho, justamente por eso yo ahorita estoy trabajando en una computadora con Windows, porque no hay Access para Mac, entonces al menos para abrir este archivo se puede... Lo conveniente es hacerlo desde una computadora con Windows. También se puede hacer desde Mac, pero ahí para extraer las tablas en CSV hay que hacerlo desde la línea de comando. Además, es más rápido para mí, pero nada, hay que agarrarle ahí un poco la onda de cómo está trabajando con la línea de comando. Entonces copio esta estación 26.035, vamos a ver cuál es para... Estoy escogiendo una estación así al azar. 26.035. 35.035 de... Ah, miren, pues este es bastante... Algo bastante importante. Es el de la presa Madín, que no sé si los lleven, o los van a llevar ahí a la presa Madín, que está bastante sucia el agua. Tiene muy, muy mala calidad esa presa, pero además ahí se toma para agua potable. Está en el río Tlalnepantla y el tipo de obra es una desviación combinada. Y está en el Estado de México. Entonces vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en el escritorio o donde quieran ustedes. Y le pueden dar doble clic y va a abrirse en Microsoft Access. Les voy a decir que se deshabilitó parte del contenido activo. Habilitar contenido para que les aparezca todo. Y Access, pues es bastante complicado. Una vez vamos a extraer la tabla. Es decir, viene... Es como si no hace datos, una base de datos tiene un conjunto de tablas. Y cada tabla tiene un nombre en específico. Entonces si nos vamos aquí, a los campos de las tablas de hidrometría, nos dice que la tabla que se llama DA son los datos hidrométricos anuales. Si le doy clic a DA, doble clic, tiene para cada año cuál va a ser los gastos máximos. De hecho, tiene todavía un poco más de información en la DA. Viene gasto máximo en el año, mes, día y hora en el que ocurre el gasto máximo, la lectura de escala para tener el tirante del río, gasto mínimo en el año, lectura de escala, etc. Viene bastante información por ahí. La tabla DD son gastos medios diarios. Entonces es para un año, para el mes, y cada columna es el gasto medio en un cierto día. La tabla DM son gastos mensuales. La tabla ST es el sedimentograma. Por ejemplo, aquí están midiendo cuántos sedimentos. Eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a caudal ecológico. Hay unas que tienen el inigrama para poder hacer la curva a elevaciones gasto, que es justamente la que tiene acá, la detalle de curvas gastos. Y uno bastante importante, pues van a ser los gastos instantáneos, que va a ser la tabla HD. Es una que vamos a estar trabajando más adelante. Se viene aquí, nos dice que el primero de enero del 1931, a las 12 de la noche, tenía un gasto de 0.11 metros cúbicos por segundo. A las 7 de la tarde, de 0.11. Pero me parece que ya es del 10 de enero, ¿no? A las 8 de la tarde del 10 de enero, de 0.59. A las 9 de la noche del 10 de enero, 0.11. Si ustedes pueden ver, como ven, esto tiene bastantes, bastantes años de información. ¿Cómo había hecho para descargar el show de bandas? Ok, Jorge, ¿pudiste entrar aquí en el explorador? O sea, para que te aparezca esto como una carpeta. No. En el explorador, aquí en bandas, tienes que darle clic derecho. De hecho, si pasas tu cursor encima, va a aparecer ahí la liga que hice FTP con agua, no sé qué. Le das clic derecho, copiar dirección de enlace, y en el explorador, aquí donde te suele poner la dirección de la carpeta, le das clic, le das control B, le das enter, y debería cargarte esto como una carpeta. Y ya de ahí, lo copias y lo pegas dentro de tu computadora. Ah, sí, ya pude. Gracias, profesor. De nada, Jorge. Ok. Entonces, de hecho, me voy a poner aquí de varias tablas, no quiero tener todas estas, no quiero tener esta tabla abierta. Y en el 42 vienen muchos años de información, ¿no? Y esto, a mí no me interesa tenerlo como una tabla de la base de datos de access, porque se puede llegar a utilizar directamente el archivo de access en Python, pero se complica bastante la cosa. Lo más fácil es exportarlo a un XLX o a un CSV, y eso ya lo podemos cargar fácilmente en Python. Entonces, para exportar una tabla, lo único que hacen es aquí donde vienen tablas, seleccionan la tabla, dan clic derecho, exportar, Excel, y aquí me la va a guardar en el documento, no sé por qué, quiero que me la guarde en el escritorio, que lo guarde ahí, y no le damos a aceptar, ya se trabó, ya se exportó correctamente, vamos a buscarlo por aquí, HD, no sé qué, los demás HD y la clave de la estación, y ya viene tres columnas, fecha, hora, gasto, y ustedes podrían tomar esto, cargarlo en un CSV, y manipularlo para que esto tenga el formato de fecha, y esto es formato de hora, o unir las dos columnas, esto viene, vamos a verlo un poquito más adelante, y podrían graficar ustedes su hidrograma, y compararlo con un pluviograma, que vamos a verlo, o sea con el yetograma, perdón, que vamos a verlo con calma en otras clases, cuando veamos la parte de escurrimiento, así es como ustedes podrían cargar el archivo, o la información que necesiten de escurrimiento a partir de bandas, haciéndolo mediante Microsoft Access, y ponen ustedes con esto a leer a qué se refiere cada tabla, por ahí viene también los planos, son los planos de las regiones hidrológicas, si les enseñé por ahí alguno en algún momento, por ejemplo, ah, no hay que copiarlo, no olvidaré que copiarlo, pero voy a enseñarlo a la región hidrológica 10, no sé por qué no está bien esta cosa, vamos a hacer algo mejor, una forma un poco ortodoxa, pero debe ver el archivo, pero se dan cuenta, esta es una carta que está escaneada, entonces esto sí es del año de la cárnica, no tiene tanto sentido utilizar la información, pero tiene por ahí las coordenadas de las estaciones hidrométricas, y qué tipo de aforo tiene, esa es la información útil que podría tener esa información, pero preferiría el trabajo de la gente de Conagüel digitalizar esto y pasarlo a georreferenciarlo, no quiero guardar esto, bien, no se tengan alguna duda hasta el momento, y si no tienen dudas, entonces vamos a continuar, ahora sí a ver cómo está el Seattle. El Seattle, que es el simulador de flujos de aguas superficiales, es sí de sistema de información, y ATL es la, como se dice agua en Nahuatl, entonces por eso es el sistema de información del agua, le paso por ahí la liga, y es un sistema de información geográfica montado en una aplicación web, tiene bastantes funcionalidades, pueden ponerlo de forma satelital, a mí me gusta más cómo se ve, así como un mapa de Google Maps, y por ejemplo, tiene una opción para que les dé una ruta, y les diga cuáles son las casetas que hay que pasar, y cuánto ha puesto la caseta, entonces yo busco, la California Mexicali, le doy aquí a establecer ruta, y quiero ir desde la ciudad de México, cuando se quieren ir desde la Cuspana, ahí va a tardar un rato en cargar, porque tiene que encontrar la ruta, para poder llegar a ese lugar, no me encontré un error, pero, no me encontré un error, bueno, vamos a darle, hace rato lo que hice fue darles, Ciudad de México, no, no, porque me encontré, Mexicali, y, Ciudad de, México, o sea, eso sí debe de cargar, a ver, a ver, cuando lo ven ya a escala de país, viene, de hecho vienen dos rutas posibles sugeridas, vienen ahí, vienen las casetas que hay que pagar, cuánto cuesta cada caseta, cuánto gastarían de combustible, pueden pedirle que sea una libre, pueden ponerle también qué tipo de vehículo, y qué rendimiento tiene, para trazar la ruta, y saber cuánto van a gastar, de ir de un lado a otro del país, es una funcionalidad que tiene por ahí, qué más tenemos por aquí, pueden ustedes también descargar la información, en Shapefile de, las, estaciones, de las cuencas, por ejemplo aquí aparece la, región hidrológica 35, le dan clic ahí para que aparezca el monito, le dan descargar, descarga de la red hidrográfica, y escogen un punto, y les da la opción de bajar, información de toda la cuenca, que sería la región hidrológica 35, por ahí si ustedes le dan zoom, empiezan a aparecer, las cuencas hidrológicas, que nos edifican la R, R35B, a ver, R35B, se dan cuenta que también empiezan a aparecer, todas las corrientes superficiales, y, también nos da la opción de bajar, la, cuenca, de A, que sería, laguna de la leche, entonces, ustedes le pueden dar clic en cualquiera de estos, y les va a bajar, la información, por ejemplo aquí bajaría, la de solo la subcuenca, aquí bajaría la de la cuenca, y todas las subcuencas, y aquí la de, la región, las cuencas, y todas las subcuencas, entonces les bajaría el shapefile, con la forma de la cuenca, que ya lo utilizaron ustedes, yo ya les pasé información, de una que estaba en Guerrero, y otra que estaba en el Estado de México, y también les va a bajar, el archivo de la red hidrológica, que también lo utilizaron ustedes, ya en una tarea, que aquí es donde les aparece, toda la red hidrológica, y aquí, esto está coloreado, para que las corrientes de mayor orden, aparezcan con un color más grueso, eso vamos a ver cómo hacerlo, en la siguiente clase, entonces, les digo, del Conavio, no bajen la información de las subcuencas, bájenlas de aquí, también yo ya les di una liga, una carpeta de Gold Drive, donde ya vienen todas las subcuencas, entonces ya no tienen que buscarla, tienen que buscarla en esa carpeta, en vez de estarla buscando, por aquí, y otras opciones, tenemos por ahí, vamos a regresar un poco, también como todo buen sistema de información geográfica, pues tiene una importante cantidad de cartas que podemos cargar, a ver aquí, puedo pedirle que me diga, dónde están las situaciones climatológicas, es una metodología nacional, que son las que nosotros, vimos ahí en el QICOM, y, a veces hay que darle zoom, para que aparezcan, aquí hay una, por acá hay otra, 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 ¿no? también puedo pedirle que me dé, las situaciones hidrométricas, que son estos puntos, rojos, ¿no? por acá, ¿cuáles son las isoyetas, de Inegi, y cuál será la precipitación media, en diferentes épocas del año? Pues va aquí en noviembre, abril, es poco lo que yo veo en esta región, unas 75 milímetros, y también en Cienapret, tiene unas lluvias probabilísticas, que van a ser la intensidad de lluvia, que tendría cierto periodo de retorno, que vamos a hablar, eso es lo que vamos a empezar a ver, en la siguiente clase, bueno, también en la siguiente clase no vamos a hablar de periodo de retorno, pero, vamos a ir tocando esos temas poco a poco, entonces, en promedio, cada dos años, con una duración de una hora, tendríamos, una lluvia de 30 milímetros, es decir, un incremento máximo de 30 milímetros en una hora, ya hemos visto ese concepto de la, de la tabla de duración en hidrología, si voy a ir a periodo de retorno, más grande, la precipitación va a ser mucho mayor, tenemos por ahí 60 milímetros, contra lo que tenemos por acá, que era de, 25 milímetros, porque cada 200 años, en promedio, pues va a haber una lluvia mucho más intensa, ya se han aprendido a hecho este tipo de curvas, que vamos a ver nosotros un poco de teoría, de cómo se podrían construir, estas lluvias probabilísticas, que van a hacer por acá, ah bueno, esto dice, esto, no sé dónde se toma el agua, dónde se manejan los residuos sólidos, uno puede también poner ahí, que le ponga los cuerpos de, de agua, ah, le puede pedir uno, el coeficiente de escurrimiento medio de la cuenca, nada más que, creo que tengo que darle un poquito más de zoom, para que aparezca el coeficiente de escurrimiento, o un poco menos de zoom a lo mejor, ahí está, tenemos por ahí ese coeficiente de escurrimiento, medio dentro de una cuenca, para saber dónde se puede infiltrar más, dónde se puede infiltrar menos, terrenos de estimulación, peso, red hidrográfica, dónde drenan la cuenca, los puntos de interés, la red hidrográfica, pues con todas estas corrientes, humedales potenciales, pues es todo lo que podríamos restaurar, para que se volvieran humedales, y mejorar ese comportamiento, hídrico de la, de la escorrentía, sobre todo en zonas urbanas, el problema que tiene este sistema del Seattle, es que todas estas capas, no se pueden descargar, solamente podemos descargar, la información de las cuencas, y todo esto que es información bastante interesante, pues hay que encontrarla, en otros lados, información de la fológica, también viene por ahí, con el tipo de suelo, aquí hay unas cosas de escenología, pueden poner ahí la red, más en el camino, si no están las casas de cobro, información de la ciudad, y social, la parte de la división, estatal y municipal, y donde hay ciertas localidades, pueden poner las AGEB, y las Manzanas, que supongo que también ya les salgaron de eso, las clases de conocimiento territorial, esta edición cartográfica, nos pone un poco el mapa, con más detalle, pero tarda mucho en cargar, viene también, la altimetría, curvas de nivel, que por ahí también, yo ya les pasé, un hecho de curvas de nivel, pero si yo lo saqué de Conavio, a ver, a veces hay que darle más suma, a las capas, para que se logren ver la, la capa que acabamos de activar, ahí están las curvas de nivel, y pues el río va a ir, esto nos dice que el río está por ahí, en una cañada, que hay unas montañas aquí junto, y que va descendiendo, no hay mucho cambio en la pendiente, si se dan cuenta, como que más va siguiendo, por ahí unas curvas de nivel, y eventualmente cruza la curva de nivel, porque si tiene que ir bajando el río, ¿qué más tenemos por ahí? Principalmente eso es lo que tenemos, en esta sección de las capas, esto, configuración, por ahí también tiene una parte de información, es este de ayuda, en ayuda les va a dar un pequeño manual, de cómo utilizar esto, sobre todo la parte que vamos a ver ahorita, del simulador de flujos, que es algo, algo bastante interesante, entonces por ahí también pueden utilizarlo, para revisarlo, y ahora sí, nos vamos a basar en una corriente cualquiera, vamos a tomar, por ejemplo, vamos a ver este poblado de Peña, quién sabe en qué parte del país estamos, pero, estamos como en el norte, uy, ¿dónde es esto? El oro, si es con Chihuahua, no creo, San Bernardo, Diego Martín, Sonora será, ahí, aquí no sé de dónde, Coahuila, sí, es como, ah, pues es Durango, creo, sí es Durango, ahí está Torreón, sí es Durango, ah, sí, en Durango hay un municipio llamado el, el oro, pero bueno, no tienen que escoger ese punto, en especialidad, o sea, después de que yo encontré el azar, pues, no se empeñen en buscar exactamente, dónde yo estoy, pero vemos que hay un río, relativamente importante, que pasa ahí por el poblado de Peña, bueno, vamos a ir a las funciones de red, y, hay una opción que aquí, que dice, visualizar los flujos de corriente arriba, active la función, y dé clic sobre una línea de la red hidrográfica, entonces vamos a seleccionar esto, y vamos a escoger nuestra corriente, en poblado de Peña, y va a empezar a correr, y lo que nos va a calcular, va a ser toda el área de aportación, toda la subcuenca, cuyo punto de interés, es esa parte de poblado de Peña, entonces toda esta región que nos puso en azul, y todas estas corrientes, van a drenar, a ese único punto, porque dijimos que cada subcuenca, tiene un único punto de drenaje, entonces todo el agua que escurra, que precipita aquí, va a drenar, ahí en el pueblo de Peña, también vamos a ver en QGIS, como es posible calcular, nos está poniendo por ahí, cuál es la corriente principal, en QGIS también es posible calcular esto, de manera relativamente sencilla, ahora vamos a irnos a, visualizar los flujos corriente abajo, active esta función, y dé clic sobre una línea de la red hidrográfica, y vamos a escoger aproximadamente el mismo lugar, y nos está diciendo, lo que, lo que drenó ahí, hacia dónde se va a ir, entonces va a ir por toda esta corriente, va a pasar por el pueblo de General Escobedo, y eventualmente va a llegar a esta, esta, este punto de drenaje, que sale de la subcuenca, y después va a llegar a esta, esta laguna, ¿no? que esa laguna, o de ese la presa Lázaro Cárdenas, que dijimos que está, todavía no alcanza a llegar a Torreo, ¿no? No, sigue estando ahí en medio de Durango, pero esto sería interesante, porque si yo sé que aquí, hay una descarga de aguas residuales, puedo ver aguas abajo, qué pueblos hay, y esos pueblos, que podrían tener tomas para agua potable, cómo se van a ver afectados, y empezar a pensar ahí, en asuntos de calidad del agua, ¿no? Bien, no se tengan alguna duda, hasta el momento. Si no tienen duda, vamos a, ver esta opción que dice, perfil de elevación, no, pero hay una, no, no, estoy mal, a ver, ahí, no, creo que tengo que darle aquí en, flujo de corrientes aguas arriba, volver a seleccionar el punto, vamos a darle aquí en el índice morfométrico y estimación de caudal, puedo moverme para que aparezca un poco más, este cuadrito se puede mover, ahí está, desde el índice del cauce principal, que dijimos que me lo pone ahí como en naranja, está diciendo que tiene una elevación máxima de 3.060, una elevación mínima de 1.742, y con eso, y la longitud total, que es de 39 kilómetros, ustedes podrían calcular la elevación media, la pendiente media, también nos da por ahí la elevación media, que tiene que ver con la curva ipsométrica, nos está dando justamente la pendiente media, que fue de estos cálculos, tiempo de concentración, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es una medida de cuánto tarda, el agua que cae en el extremo más lejano del punto de interés, en llegar ahí, es decir, unas 246 minutos, y la superficie drenada, en este punto de interés, que sería de unos 153 kilómetros cuadrados, entonces ahí les dice, cómo está calculando teóricamente, lo que vamos a ver ahorita, esta tabla se la puede dar en Excel, y también les puede dar, un perfil de elevación, entonces, más o menos, pues está viendo cómo está cambiando la cota, a lo largo de todo el cauce, sigue adoleciendo del mismo problema, que les mencioné, que hay unos puntos, donde como que el cauce parece que sube, pero un canal, realmente no puede tener pendientes negativas, entonces, esto es porque hay una diferente precisión, entre el modelo de elevación digital, y la georreferencia, de esta corriente, entonces hay una forma de corregirlo, lo vamos a mencionar brevemente, en la siguiente clase, pero también con esto, ustedes podrán calcular, la pendiente por áreas compensadas, lo malo es que pueden bajar la imagen, pero no pueden bajar como tal, las coordenadas que les generó, entonces, no es tan fácil meterlo, por ejemplo, ahí a Python, para poder calcular eso, rápidamente, de la pendiente por áreas compensadas, porque ya que tenemos el código, ya lo podemos hacer muy rápido, y ahora sí, viene el simulador, del caudal, se nos está dando ahí, una advertencia de que, nos va a calcular, el gasto máximo, que podría pasar ahí, con varios métodos hidrológicos, y los métodos hidrológicos, que ya vemos que algunos, tienen muchas simplificaciones, pues pueden dar lugar a errores, entonces, hay que tener cuidado, porque por ejemplo, si yo estoy diseñando una presa, y utilizo un cierto método, sin tomar en cuenta, los errores que podría tener, la presa puede fallar, si se excede ese gasto, entonces me está hablando, de que hay que tomar en cuenta, entonces, denle con calma, después una ley de esta parte, ya que sabemos, los problemas que puede tener, les vamos a aceptar, y nos está pidiendo, cuál es el área de drenada, que ya la calculó, cuál es el tiempo de concentración, que también lo calculó, y vamos a ver por ahí, un poquito más adelante, una fórmula, del tiempo de concentración, que depende de la pendiente, media del cauce principal, el coeficiente de escurrimiento, que yo ponen coeficiente o porcentaje, entonces podría yo por aquí, buscar, hay que buscar en la, en la otra capa, hay que buscar justamente, podemos activar cuáles eran los coeficientes de escurrimiento, yo podría ver qué porcentaje de área, hay en cada coeficiente de escurrimiento, y dar un coeficiente de escurrimiento medio, le pongo el periodo de retorno, que tiene que ver con la probabilidad, de cada cuánto va a suceder, una tormenta de ese tipo, le pongo, la lluvia que va a haber, les vamos a poner por ejemplo, que tiene un punto de coeficiente de escurrimiento, tiene un tiempo de retorno de 100 años, y la lluvia también, yo la podría calcular, estudiando las estaciones pluviométricas, que hay en esta región, o podría también utilizar las curvas, ahí que venían de precipitación, para diferentes etapas del año, entonces supongamos que tiene una precipitación de 150, que me da una intensidad de 36.59 milímetros por hora, y le pido que me lo calcule, y, no me está dejando, o sea, esto, si lo bajamos, esto más, debería haber, ahí está, caudal pico, para esos valores que le dimos, sería de, 311.42 metros cúbicos por segundo, es el caudal que, en promedio, se va a exceder una vez cada 100 años, o que tiene un promedio, una probabilidad de excedencia, de 1%, vamos a hablar, y ese es el siguiente tema que vamos a ver, de cómo obtenemos esos métodos, esos gastos máximos, esos gastos mínimos, que podría haber, con el estudio estadístico, de la información, fluviométrica, hidrométrica, y con el estudio, de las características fisiográficas, y por lo general, utilizamos, métodos, de las características fisiográficas, cuando no tenemos, tanta información, fluviométrica, o hidrométrica, entonces, esto, en particular, está usando, un método, que es el método racional, que también lo vamos a ver, pero hay otras formas, de hacerlo, con algo más de precisión, entonces, hay que tomar, con cuidado, el resultado que nos dé esto, pero es una forma de, o sea, hubo gente, que se puso a programar, con mucho detalle, todo lo que hemos visto, en la clase, para que yo le pueda dar un clic, y me dé un resultado, muy rápidamente, de, cuánto podría ser, ese gasto, ese gasto pico, que podemos tener, ¿Qué más tenemos por ahí? Eso no sé, el adeptal, limpiar, así, le vamos a darle otra vez, el flujo de, bueno, debe estar activado, si ya le dice, flujo de corrientes, aguas arriba, me puede dar, un análisis, del área de escurrimiento, y es interesante, porque aquí empezamos a meter, la parte socioeconómica, entonces, toda esa zona, aguas arriba, me va a calcular, cómo varía, la edad de la población, si hay viviendas, habitadas, deshabitadas, qué tipo de servicios, si ya tienen, servicios urbanos, o no tienen servicios públicos, entonces, aquí pueden combinar, esta información, espacial, que pues es parte, de lo que también han visto, en su clase de, bueno, es lo que ven, conocimiento territorial, ¿no? Ahí la vegetación, nos dice, cómo se reparte, el uso de suelo y vegetación, datos climáticos, cómo se, cuáles son las temperaturas, las precipitaciones medias, en esa región de aportación, la lluvia probabilística, la duración de la lluvia, y por ahí está, les está dando la, lluvia en milímetros, que podría meterla, en un emulador del caudal, máximo, ¿no? Vamos a darle un periodo de retorno, un poco más alto, entonces, para una duración, de una hora, pues es, más o menos, las, precipitaciones, o los incrementos máximos, que podríamos tener, y nos está dando, diferentes probabilidades, que tendríamos, para cada uno de estos, eventos, puedo darle yo, un poco para 24 horas, por ejemplo, y es un poco mayor, el incremento, esto simplemente, es ese concepto de duración, que estuvimos viendo, en la clase. Edafología, también nos puede dar, un resumen edafológico, pero nada, aquí, pues hay que ver, o sea, que son los tipos de suelo, que son los geólogos, y nos hay que ver, que es exactamente, un regozol, o que es un durisol, y eso, a qué tan permeable, o impermeable es, ¿no? Humedales, no sé que no hay humedales, en el área de escurrimiento, porque estamos en medio, del desierto, en Durango, y ahí nos están, nos resumen, del coeficiente de escurrimiento, entonces, también pueden sacar, un formillo de este, y meterlo, a ese simulador, de caudales, y nos está hablando, de que yo puedo pedirle, la metodología, no, pues no me la entregó, ah, sí, nos está poniendo, es lo que nos está poniendo aquí, ¿no? ¿Cómo se cuantifica? Entonces, nos está diciendo, justamente, no solamente que lo hizo, sino cómo hizo, ese coeficiente de escurrimiento, y, también, por ejemplo, aquí en hidropología, nos está hablando, de dónde sacó esa, esa información, y, pues bueno, eso es principalmente, acerca del, del Seattle, como ven, pues es una, aplicación de la, como es la hidrología, o que nos puede simplificar, cálculo de algunos de los, de las cosas que necesitamos, o de la información que necesitamos, para hacer estos estudios hidrológicos, no sé si tengan alguna duda, hasta el momento, no, 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 todo bien, vale, gracias a ti, ok, entonces, ya con esto, ustedes están familiarizados, con el Seattle, lo pueden utilizar, supongo que lo tendrían que haber, utilizado para su proyecto, pero como ya dijimos, que lo vamos a cambiar, pues, tampoco hay tareas asociadas a esta parte, no se preocupen, van a poder descansar un poco de las tareas, o, hacer las que tienen pendientes todavía, la siguiente clase, la siguiente clase, lo que vamos a ver, va a ser con QGIS, como, delimitar un área, cómo ver el área de aportación agua hasta arriba, cómo darle cierta presentación a una cuenca, etcétera, ¿no? Vamos a ver eso con un poco de detalle, después de eso, vamos a entrar ya a los cálculos de expurrimiento, no, vamos a ver las curvas de intensidad, duración, tiempo de retorno, que es lo que nos da esa lluvia, esos gastos, o sea, no son hidrogramas, son, son, hidrogramas sintéticos de lluvias máximas, en el futuro, vamos a ver después escurrimiento, vamos a ver, relaciones lluvia-escurrimiento, y vamos a hablar un poco de infiltración, entonces, para varias de estos, casos, vamos a necesitar, el haber hecho todo el análisis hidrológico, de una cuenca en particular, entonces, eso yo ya lo hice, y se lo presente, también hay los archivos que tienen para cada clase, tienen ya los datos de entrada, pero esos datos de entrada, yo los generé, los genera a partir de una cierta cuenca, lo que hice, es, es que encontré, una cierta, estación, hidrométrica, que estuviera, jorada, tengo que limpiar, una cierta estación hidrométrica, para tener un conjunto de datos hidrométricos, y pluviométricos, entonces, escogí, una estación del río NASA, es un río importante en el norte, uno de estos es el río NASA, no mal recuerdo, no es en Durango, es en Zacatecas, perdón, no es en Zacatecas, voy a hacer esto, el río NASA, ahí tiene que estar Fresnillo, no, Río Grande, Río Grande, Río NASA, Río NASA, que está en la cuenca NASA, es una zona bastante, bastante árida, vamos a tener algunas corrientes que desaparecen, porque se infiltran más de lo que reciben de agua, y eventualmente, el río Aguanabal, llegaba, a la laguna de Viesca, en Torreón, entonces, si ustedes han visto que Torreón se llama la zona lagunera, pero en el torreón, pues no hay ninguna laguna, pero en el siglo XIX, sí habían lagunas, pero debido a los, que empezamos a extraer, más usos conjuntivos, y por la urbanización, y usos agrícolas, se fijaron las lagunas, porque tenían muy poca aportación, y muy poca recarga, entonces, lo que yo hice aquí en el río, Aguanabal, pues me encontré, a ver esto, sí, 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 me encontré una estación hidrométrica, que es la que tenemos, aquí, justo antes de Río Grande, encontré todo el área de aportación, que tenía esa estación hidrométrica, y, además de encontrar esa área de aportación, hice todo el análisis, que hemos hecho con anterioridad, para esa área, para esa subcuenca que generé, entonces lo tenemos por aquí, y ustedes también tienen ese archivo, que es el cálculo de la curva masa media, para una tormenta en particular, en esa zona de aportación, el primero que encontré, la ubicación de la estación hidrométrica, y la convertí de un CSV a un shape file, cargué los datos, cargué estaciones, fluviométricas del CLICOM, en contorno de la subcuenca, que lo generé a partir de QGIS, entonces fue, la subcuenca generada, por el punto de interés, que está en la zona hidrométrica, 36-080, estaciones fluviográficas, la estación, los datos de la estación hidrométrica, escogí las estaciones fluviométricas, que fueran de interés, porque bajé muchas, y muchas quedan afuera de la cuenca, y otras quedan alrededor de la cuenca, o dentro de la cuenca, pero en el día de interés, no tenían información, antes tenía que descartarlo, también por acá, tenemos las estaciones fluviográficas, y tuve que escoger algunas, y otras no, porque en el año de interés, o en el momento de interés, no tenían información, en estas estaciones fluviográficas, entonces lo primero que hice, fue graficar, y bien por ahí, ahí se ve más o menos, dijimos que estamos por Zacatecas y Durango, esto que tenemos en amarillo, es nuestra estación hidrométrica, la 36-080, estación San Francisco, en el río Aguanaval, en Zacatecas, y yo generé, calculé así como lo hizo el Seattle, toda la zona de aportación aguas arriba, que si se dan cuenta, va a coincidir con, la subcuenca, RH36DH, RH36DE, RH36DS, pero no exactamente, porque no estoy escogiendo, puntualmente, el punto de salida, de una subcuenca, hay algunos pedacitos, de más que van a quedar, otros de menos, que van a quedar, es decir, como tuve, estas subcuencas, las calcularon ellos, de acuerdo con ciertos puntos, de interés que ellos escogieron, y yo estoy escogiendo, un punto de interés diferente, entonces estoy generando, otras subcuencas, pero estoy escogiendo, lo que drena, en esa estación hidrométrica, que es lo que tengo, aquí en azul, después, tengo en verde, tengo estaciones, pluviométricas, del Clicom, y en rojo, tengo estaciones pluviográficas, por ejemplo, esta es la estación, Miguel Ausa, esta es Cañitas, de Felipe Pescador, Colonia Greber, la colorada, Corrales, Boca del Tesorero, y las estaciones pluviográficas, tengo Zacatecas, la Florida, este es Sombrerete, y esta otra es San Juan de Guadalupe, entonces la idea, en el comentario, es que cuando escojo yo, las estaciones pluviométricas, quiero que las estaciones pluviométricas, rodeen totalmente a mi subcuenca, por eso yo, eso que tengo en amarillo, lo calculé mediante esto que se llama, Convex Hole, entonces uní todas mis estaciones, y le pedí que me calculara, la envolvente, eso me asegura que, mis estaciones, incluyen totalmente, a mi estación, a mi subcuenca, porque, si bien no afecta, cuando hago los polígonos, se te dicen, es decir, si yo hiciera polígonos, se te dicen, podría escoger, estaciones que quedan totalmente, adentro, de mi subcuenca, pero para las isoyetas, tengo que haber, interpolado, o sea, no puedo generar información, que esté afuera, de mis estaciones, y por eso, toda mi subcuenca, tiene que quedar dentro, de las estaciones, si dan cuenta, voy a utilizar las estaciones, plurimétricas, para las isoyetas, y por eso, quiero cubrirlo todo, pero para los polígonos, de Tizen, me interesa escoger, las estaciones, que realmente, sean de relevancia, que las zonas de, como se dan estas áreas, de influencia, realmente, importen, y entonces, si yo uniera, todas mis estaciones, de polígonos, de Tizen, no influiría, no afectaría realmente, o sea, no estaría yo, cubriendo el total, de mi, de mi subcuenca, entonces, para isoyetas, si es importante, para polígonos de Tizen, puede, porque no, o sea, no pasa nada, si no cubro totalmente, a mi estación, tampoco puedo poner, puras estaciones aquí, pegadas en el centro, o sea, así tiene que, cubrir la mayoría, de mis subcuencas, por eso, algunos de ustedes, les había comentado, que no había problema, si para la tarea de Tizen, hayan escogido, estaciones que no cubrían, totalmente, nuestra, nuestra subcuenca, de ahí, si dan cuenta, este es el mismo código, que tienen ustedes, para polígonos de Tizen, nada, lo copié, y lo pegué, a lo mejor habían, algunos nombrecillos, por ahí, que había que cambiar, pero, es algo mínimo, generen los polígonos de Tizen, y ahí lo tenemos, ¿no? Entramos en azul, las estaciones, tenemos por ahí, unas estaciones virtuales, para que generen polígonos finitos, y entonces, por eso, nada, escogí cuatro estaciones, porque una tiene, esta zona de influencia, otra tiene, esta zona de influencia, otra tiene esta, y la otra va a tener, esta región, y pues con eso, ya no tendríamos, ningún problema para, ya sabemos, que por método de polígonos de Tizen, toda esta zona, va a tener la precipitación, de esta estación, y toda esta zona, va a tener la precipitación, de esta estación, y después le vamos a dar, un factor de ajuste, de acuerdo a las estallitas, que calculamos, con mucho más detalle, con muchas más estaciones, que tenemos, entonces, por ahí cargué, las estaciones, más fluviométricas, toda la información, por día, y para cada, estación fluviométrica, de las, como 30, que tengo por ahí, escogí, una fecha, que yo ya analicé, que hubo una tormenta, en esa fecha, que es el, entre el 14, y el 22, de septiembre, de 2013, también aquí, lo que probé, es cuáles estaciones, y fluviométricas, no tenían datos, en esa fecha, para poderlas retirar, y calcule, el yetograma, de la tormenta, ahora, el yetograma, que dijimos, que es una gráfica, de barras, pero si dentro, de una misma gráfica, yo quiero poner, varias estaciones, pues ya no puedo, graficarlo como una barra, entonces grafico esto, y así es como, se comportó la precipitación, en todas las 20 estaciones, o no me acuerdo cuántas, exactamente, que tuve, entonces, como ven, aunque estén cerca, las estaciones, pues es bastante diferente, ese comportamiento, pero si podemos ver, que por ahí, de entre el 14, y 15, y 16 de septiembre, hubo una tormenta, que fue más fuerte, y más consistente, en la mayoría, de las estaciones. Mmm... Aquí estoy escogiendo ya, estoy calculando, ah, estoy concatenando, la tabla, de, eh, la geometría, de las estaciones, con la precipitación, en cada día, y vi la precipitación, promedio, en cada uno de los días, es, si dan cuenta, pues sí, la tormenta, estuvo centrada, entre el 15, 16 y 17 de septiembre, y por aquí, representé gráficamente, tengo mi, zona de aportación, y tengo cada estación, y cada estación, tiene un color, y aquí viene la barra de colores, de acuerdo con cuánto llovió, y puedo yo darle click, o sea, pasar el cursor sobre una, y me va a dar, la precipitación, en cada uno de los días, les puedo saber, que por aquí, en esta parte, cerca de la, zona de sombrerete, tuvimos precipitaciones mayores, también por Fresnillo, tuvimos una precipitación, bastante, bastante alta, y ahora, voy a, voy a cargar, la estación, pluviográfica, entonces, en la estación, pluviográfica, cargo igual, las mismas fechas, ajusto la información, pero resulta, que tengo, la estación de sombrerete, solamente reporta, cada, por ahí dice, cada, cada hora, porque es de una red, de, nóptica, que está unida, con la Organización Meteorológica Mundial, después, ahí tengo la información, cada hora, las otras temas, reportan cada 10 minutos, pero tengo que ajustarlo, sumar los datos, para que reporten, cada, cada hora, entonces, hago ese ajuste, por aquí, y, las uno, también tuve que hacer, un ajuste de la hora, porque comparando, la información diaria, de las estaciones, pluviométricas, contra las estaciones, pluviométricas, no coincidía, como que estaba desfasado, entonces, lo que acabé concluyendo, también comparando, contra el hidrograma, es que, realmente, la fecha de las, la hora de las estaciones, pluviométricas, no estaba, en la hora local, sino que estaba en UTC, que es el tiempo, coordinado universal, que es el que se encuentra, en Greenwich, entonces, había que quitarle 6 horas, para que tuviera sentido, ese desfase, entre la precipitación, y el hidrograma, a veces, hay que hacer estos ajustes, a criterio, del ingeniero, para poder, que las cosas tengan sentido, o sea, la información es imperfecta, entonces, como ingenieros, como ingenieras, lo que tenemos que hacer, es, aunque tengamos, todo este programa, en Python, que nos pueda, hacer todo, un poco más rápido, aún así, tenemos que meter, ciertas partes manuales, ese criterio, y, por ahí, tengo un hidrograma, de las, cuatro estaciones, que tengo, entonces, tenemos, desde, el final, desde el 15 de septiembre, hasta, inicios del 18 de septiembre, vimos, que empezó, la precipitación, por ahí, de, antes de la medianoche, del 16, y, hubo un pico, como a mediodía, después, bajó bastante, y otra vez, hubo otro pico, importante, ahí del 18, escogí todo, aunque uno puede decir, bueno, a lo mejor, esto nace una tormenta, y esta es otra tormenta, cuando después, lo comparemos, contra el, contra el hidrograma, va a tener sentido, que todo esto, corresponde a una sola tormenta, y genera una sola crecida, en el río, Agua Naval, también calculé, la precipitación diaria, y al comparar, esta precipitación diaria, con la precipitación diaria, de las estaciones meteorológicas, de las estaciones pluviométricas, fue donde, fue donde, se hizo evidente, que había, que estaban recorridos, ¿no? que es lo que se explica, por aquí, a la tabla, que viene la información, de cada EMA, y su geometría, le agregué, la precipitación total, y después, calculé las historietas, para las estaciones pluviométricas, y es lo que tenemos, por acá, y es lo que tenemos, por acá, y como le digo, como solamente puede interpolar, yo tengo una estación aquí, o a lo mejor otra acá, y no puedo saber, que hay afuera, de esas estaciones, por eso necesito que, cubra totalmente, a mi cuenca, para, que todos los puntos, en la cuenca, tengan una cierta información, de precipitación, aquí, lo que calculé, fueron las áreas de influencia, para mis estaciones, fluviográficas, mediante polígonos de Thyssen, con el método, que viene ahí, en la clase, que le corresponde, y así es más o menos, lo que queda, a una le corresponde, esta zona, a otra le corresponde, a otra esta parte, y a otra esta parte, esta es la de Somberete, creo que esta es la de Fresnillo, la Florida, y este es, Augusto, Tim Melgar, no me acuerdo, cómo se ve exactamente, esa estación en particular, ¿no? Para isoyetas, lo que estoy haciendo, es ver, qué parte de la isoyeta, cae dentro de la cuenca, que también lo hacen ahí, en la clase de isoyetas, y aquí tenemos graficar, las isoyetas, que cruzan la, la cuenca. Esta parte, que aquí fue donde, algunos tuvieron un problema, y les voy a mandar, las instrucciones, de cómo instalar, anaconda, para poder correr esto, adecuadamente, porque es donde, yo corto, mi cuenca completa, de acuerdo con la isoyeta, y tengo que escoger, cuál de las dos pedazos, que corté, o tres pedazos, es el que me interesa, ya que hago, ya que hago esta lista, donde yo escojo específicamente, cuáles son los que me interesan, hace el ciclo, y me va a generar, las áreas incrementales, con cada isoyeta, que era lo que veíamos, para esas, curvas, precipitación, área, duración, que es lo que tenemos por, por aquí, ajá, es, de, un cierto valor de isoyeta, hacia arriba, ¿no? Por aquí, cuando tomara esta parte, sería hacia arriba, y sería toda esta zona, es lo que hace el código, anterior, por ahí, hay un problema, con que el código, que yo les di para las isoyetas, de hecho, el código, que les di en el, que viene en el video, y el código, que viene en la presentación, pero en el archivo, es ligeramente diferente, y el que puse en el archivo, de hecho, lo iba a poner, por ahí, en un comentario, en el video, es porque, para que tuviera menos fallos, entonces, para hacer esto, totalmente automático, sería un poco complicado, y en esto, hay alguien que, que sepa, bueno, necesitar conocimiento, eventualmente, algún ingeniero en computación, para que me ayude, a automatizar eso, pero pues, de momento, funciona esto, o sea, no toma tanto tiempo, el hacer estos, los recortes, ¿no? que vienen por acá, que, que, pues, en la clase, en el video, también hay, explico más o menos, cómo se hacen, ¿no? también habla un poco, de que tiene algunos problemas, porque el polígono, viene de QGIS, entonces, por justamente, porque el polígono, viene de QGIS, y porque tiene una forma, medio compleja, donde tenemos dos máximos, algunos pasos, hay que hacerlos manualmente, entonces, aquí estoy reordenando, esas áreas incrementales, de las isoyetas, y, aquí estoy ya, obteniendo para cada, área incremental, de isoyetas, que en las curvas, precipitación, área de duración, les llamamos TI, estoy partiendo, las áreas de influencia, de polígonos de Tizen, para que queden de acuerdo, con cada área de isoyeta, que creo que lo graficamos, no, no lo graficé por aquí, pero viene graficado, en las otras clases, ¿no? Con eso, ya puedo calcular, la precipitación media, por Tizen, no solamente, para toda la cuenca, sino para cada, área incremental, de las isoyetas, y también, a partir de esto, pues yo puedo calcular, la precipitación media, por isoyetas, y también, a partir de esto, puedo calcular, muy rápidamente, o sea, ya tengo, el 80% de los pasos, hechos, para hacer las curvas, de, precipitación, área de duración, o sea, aquí viene el código, que es el mismo, es el mismo que viene, en la clase, que me calcula, la precipitación media, por isoyetas, me calcula, el factor de ajuste, y bueno, aquí a lo mejor, me había convenido, para fijar otra, porque es el área, entre las isoyetas, ¿alguien participó? ¿alguien preguntó algo? No, creo que no, ¿verdad? Entonces, si yo hubiera, escogido otra, me hubiera puesto, por ejemplo, todo esto, nada es lo que hay, entre las dos isoyetas, porque, también me calcula, el área que hay, entre las isoyetas, porque esa área, entre isoyetas, es con lo que yo calculo, la precipitación media, por isoyetas, y ya sabiendo, cuál es la precipitación, media por isoyetas, porque tengo ya, cargo el, la curva masa, para cada estación, conozco los factores, de ajuste, conozco las, áreas de influencia, con las cuales, puedo ponderar, y entonces, ya puedo calcular, yo, mi curva masa, que es lo que estamos, haciendo por aquí, y ya que tengo, mi curva masa, tengo mi curva masa media, de ahí, regreso a mi, yetograma, y a mi, yetograma de intensidad, entonces, tengo, justamente ahí, una curva masa, para esa tormenta, en particular, y tengo, un, yetograma, de precipitación, y tengo también, bueno, no hay celda intensidad, ¿no? Entonces, justamente, con esta curva masa, de datos reales, para una cuenca real, vamos a compararlo, contra un hidrograma, que es el caso, en particular, y vamos a poder, aplicar lo que vamos a estar viendo, más adelante, en la clase, y también lo que ya vimos, o sea, los cálculos de infiltración, que vimos hace unas clases, vamos a calcularlo con esto, comparándolo, contra el hidrograma, vamos a ver, cómo se comporta la, comparando, yetograma, e hidrograma, como vimos en la clase, podemos calcular cuánto hubo, de infiltración, a ver, no sé si hasta el momento, tengan alguna, alguna duda, o comentario, yo no, nada más, dijo que iba a pasar, como, un video, o una cosa así, para instalar anacondas, es que justamente, viendo la última clase, esa parte, no enseñarlo, cuando pones, al final, entre corchetes, J, y no K, me parece, desde ahí, no me corre el código, de la clase, entonces, justo le quería preguntar, sobre eso, sí, tienen que, tienen que tener anacondas, el problema fue, por cómo instalamos, jeoflandas, entonces, les voy a mandar, las instrucciones, de cómo, de cómo instalarlo, muchas gracias, vale, no Andrés, a ver, estoy buscando, algo más, con respecto a esta, yo también, ese archivo, que les acabo de mostrar, ahorita lo tienen, por ahí, no con qué carpeta, de qué clase está, pero también, lo tienen por sí, para que lo estudien, para que, por si les sirve, en algún otro momento, vamos a compartirles, toda la pantalla, ahí tenemos, el Google Drive, y, a ver, esto debe estar, en la clase 15, escurrimiento, o sea, nos vamos a esta parte, escurrimiento, a lo mejor, nos enseña, a ver, el hidrograma, que lo vamos a ver, con más que hay, hacia adelante, ah, pero esto no va a estar aquí, va a estar en el material, y voy a hacer, en la carpeta material, material, para las clases, va a estar la clase 16, ah, esta es la, la supuera, con la que se está trabajando, entonces, como ven, ahí viene, el punto de drenaje, vienen todas las corrientes, y las corrientes, vienen, con un grosor, de acuerdo con su, con su número, de orden, viene delimitada, nuestra, nuestra subcuenca, y además, viene, un código de color, y un sombreado, de acuerdo con la elevación, entonces, justamente, a preparar, este material, es lo que vamos a aprender, a hacer, la siguiente clase, mmm, que más, tenemos por ahí, esa era una cosa, que quería mostrarles, y el escurrimiento, debe venir por aquí, para la misma zona, tenemos ahí, el hidrograma, para, todos los años, y justamente, la tormenta, del 2013, es esta, tiene un pico, muy grande, nos vamos, ya un dato en particular, le digo, con precipitación, podrían aparecer, dos tormentas separadas, pero ya cuando lo analizamos, hay, un río, agua naval, pero está en medio del desierto, entonces, casi nunca lleva agua, o lleva prácticamente, nada de agua, y de pronto, hay un pico gigantesco, de dos mil metros cúbicos, por segundo, y vuelve a bajar, entonces, ya lo, separamos un poco más de detalle, les digo, esto lo vamos a ir viendo, poco a poco, o sea, entró un par de clases, y vamos a comparar, este hidrograma, bueno, vamos a separar primero, el gasto base, del gasto directo, y lo que nos quede, lo vamos a comparar, contra, esta curva masa, y, entre la relación de las dos, vamos a poder ver, cuánto se infiltró, y vamos a poder generar, nuestras relaciones lluvia, escurrimiento, bueno, voy a dejar de grabar, por el momento,